Con una procesión, decenas de mariachis acompañados de sus familias celebraron a Santa Cecilia en Izúcar de Matamoros. No, sí, aparte de que es tu familia, pues sí, aprendí. Oye, eres una mujer joven. ¿Cómo ves en este tema de que estés como mujer aquí en este ambiente? Pues es que la música es algo que se distrae y aparte es un arte, así es. Pues orgullosamente, contento, feliz, porque pues a pesar de la festividad de Santa Cecilia, pues me llama la atención pues en la música mexicana. Le gusta. De corazón, por eso aquí estoy. Oye, y este, aquí como ve, hay jóvenes, hay niños. Pues inician, a unos inician y así es. Unos ya vamos de salida pues por la edad. Pero mientras eso sea, pues es mejor, pues nunca se ha de acabar esto. O sea, la música mexicana siempre existirá porque la juventud también les llama la atención y ahí van. Año con año celebran a Santa Cecilia, ¿sí? Pues ahorita ya llevamos creo que cuatro o cinco años. Haciendo esta Cecilia. Y la gente, ¿cómo ve cuando escucha la música? No, pues les da mucha emoción pues porque salen pues a ver qué es lo que hay o qué es lo que transita en la calle. Y cómo venimos tocando, pues lógico. Música Ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar Ay, 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 chinita, qué maldito Gavilar Ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar ¡Viva Santa Cecilia! ¡Viva!